Directamente desde Guadalupe, Nuevo León, México, nosotros somos... ¡El Separafara! Ahí le va una rola en taño de achillas, ¿cómo se llama, México? El Cuervo y el Escribano, diste... Tres, cuatro... El Cuervo, con tantas plumas, no se pudo mantener la vida El Escribano, cuna, como hasta novia y mujer El Hombre, que tenga una, no le consejo de hora, ay, 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 ay Hay que pasear, sin con todas, no hay otra cosa mejor No les des todo el dinero, tampoco todo el amor, ay, 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 ay Nunca les digas te quiero, si quieres vivir mejor ¡Tampoco lo probó! No confies en las mujeres, ni les tengas compasión, ay, 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 ay Si les prometes, amores, te juegan una traición Ay, pobrecito del cuerpo, de gran dolor se llevó, ay, 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 ay Qué amargo fue el desengaño, que Escribano le dio